Muy bien, seguimos en Ciudadanos y en este caso vamos a presentar a José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad. El gusto de saludarla, ¿cómo le va, Esper? ¿Cómo le va? Me pongo los anteojos porque no los veo, muchachos. ¿Dónde están? Acá estamos, acá en el estudio. No los veo, no los veo. Le aclaro que tengo el pelado acosador, desde un ratito ya se lo voy a tirar a la cancha. Pero voy a arrancar yo con algo que... Sí, pero pará, lo vacunaste contra la rabia, ya, pico. No, para nada, la rabia la tienen del otro lado de la grieta, Esper. No, tiene odio más que rabia. De este lado impera el amor. De este lado impera el amor. Pero por eso voy a arrancar... ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? A Pico me quiero traer a mi casa acá, a mí conmigo. Es una cosa de loco, Pico. Se lo podemos donar tranquilamente. Cuide los bolsillos, mire que es kirchnerista. Esper, la primera pregunta tiene que ver con alguien que estuvo aquí la semana pasada, en nuestro programa. Vino Carolina Píparo. Su compañera de la última fórmula. Y ella dejó trascender que, bueno, le encantaría ser candidata a intendenta de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Le gusta la idea? Fantástico. Fantástico, lo veo fantástico. Carolina es una persona inteligentísima, con un criterio político enorme. Bueno, con los huevos, con los ovarios, ya lo sabemos, ¿no? Ya no vamos a ponerlo en duda eso. Por todo lo que ha pasado, de cómo se le ha bancado. No, no, impresionante. Sí, me encantaría, me encantaría, por supuesto. Avanza Libertad la va a apoyar con Tuti. Esper en particular. Y le gustaría, y acá viene la pregunta que lo involucra, le gustaría que sea como Avanza Libertad solamente, o integrarían algún frente que tiene que ver también con Juntos y demás. Y acá es la pregunta para usted, obviamente, cómo lo está analizando esta posibilidad, ¿no? Que seguramente se pueda llegar a dar. A ver, en Avanza Libertad, yo te diría, las cosas con Avanza Libertad, hacia afuera de Avanza y hacia adentro de Avanza son muy simples, muy nítidas. Yo te diría, lo único que queremos nosotros es ayudar a que la Argentina no termine siendo una gigantesca villa miseria, que es el destino que tiene si sigue así. Por lo tanto, todo lo demás es absolutamente secundario. Esto involucra las alianzas, los candidatos, los frentes que nosotros armemos. Si nos ponemos de acuerdo en que hay cinco cosas en que no deberíamos discutir, pero yo, como lo he dicho, y de hecho lo recibí al final en el despacho mío de diputado, hasta con el mago sin dientes hago una alianza, por decirlo de alguna manera. Así que lo que nos preocupa es realmente que haya, por lo menos, un rosario de cinco cuentas, que las incorporamos de manera automática como el área que respiramos para no discutir boludeces, ¿viste? Porque para mí es un problema de segundo orden con quien te alias, sino que el problema de primer orden es qué es lo que nos une a aquellos que nos vamos a aliar o no. No, o no, o no, porque la verdad que yo, frentes antiperonistas como fue la alianza en el 99, o el antiquillinerismo de Camimo del 2015, completamente vacío de contenido, no me importan para nada. Yo prefiero seguir manteniendo cuatro o cinco ideas increíbles, rentables, limpitas, que no se contaminen, a meterme en alianzas que terminan en la nada misma. Esper, ¿y cómo toma usted las declaraciones periodísticas de Carolina Gozada diciendo que usted ya formaba parte de Juntos por el Cambio? ¿Se adelantó? Ah, bueno, yo le dije a Carolina, mirá, yo te voy a salir a desmentir, Carolina, porque esto no es cierto, no sé de dónde sacaste la información, ni me importa, como caballero que me considero le escribí por WhatsApp adelantándole que le iba a desmentir, porque es mentira eso, así que la salí a desmentir, fíjate vos que ella después nunca respondió más nada, porque sabe que o estaba mal informado, se equivocó, o lo que sea. No, pero no es cierto eso. Son todas operaciones que empiezan cuando uno empieza a mover la agujita del emperímetro político, es así, es así. En el 2019 cambiamos, me quiso sacar de la cancha, en el 2021 me ignoraron cuando propuse la mega paz opositora contra Kicillof, y en el 2022, pensando en el 2023, cosa que ya me jode bastante, por la hora de estar pensando en la elección del año para qué viene, cuando hace siete meses que votamos, pero bueno, ahora, en el 2023 suelen ofrecimientos, propuestas y operaciones de todos los lados de Cambiemos, pero nosotros seguimos solo como Avanza Libertad, con ideas simples, 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 serán complicadas de aplicar en Argentina, porque ya el negocio es destruir a la Argentina, hay gente que se enriquece destruyendo a la Argentina, pero nosotros tenemos cinco ideas simples que pretendemos que ni se discuta en el momento de armar alianzas, así que habría que armarlas, si no, seguimos solitos en nuestra alma, y nos va muy bien así, muy bien nos va, porque siendo pocos en cantidad, estamos haciendo girar la discusión hacia lugares más sensatos, ahora, verlo a Cambiemos, hablar de reforma previsional, reforma laboral, cortar con los planes sociales, etc., donde dice que se tiene que pellizcar, cuando esta misma gente hace tres años en elección presidencial nos destruía. Esper, hoy, Miley, ¿eso es una posibilidad para sumar, o hoy se ha convertido en un collar de melones? No, bueno, habrá que ver, mira, no, 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 a ver, para que quede claro, cuando Javier Miley en 2019 decidió no hacer política, cuando nosotros sí entramos en el barro este, con mi candidatura presidencial, en el 2020, a mediados del 2020, Javier Miley, el único lugar donde pidió ingreso, una vez que decidió hacer política, fue el nuestro, fue Avanza de Libertad, o sea, donde estábamos militando para Elenia Píparo, Luis Rosales y yo como tres personas notables, o notorias, o conocidas. Javier Miley estuvo un año con nosotros, trabajando muy bien, estaba todo bárbaro, pero un día decidió, mire muchachos, siento que tengo espaldas para estar solo, obviamente le dije, Javier, si vos considerás que ese es el mejor camino que querés elegir, dale para adelante, soy liberal, no te voy a atar a nada, así que hasta ahora está demostrando que le va bien, Dios dirá si en el 2023 se dan las circunstancias para hacer alianzas, lo veremos, lo veremos. Nosotros por ahora seguimos nuestro camino solo. ¿Usted haría hoy una alianza con alguien que tiene un discurso como el de Millet? Y digo, no vamos a citar los puntos salientes de lo que es el discurso de Millet. Con una buena policía y con la clase política respaldando... ¿Usted no está de acuerdo con Millet? Como tampoco debe estar de acuerdo con liberar la venta de órganos. ¿Cómo se hace una alianza con alguien que... Sí estoy de acuerdo con los legítimos usuarios. No estoy de acuerdo con el tema de los manteros. Los manteros son una competencia desleal a los comerciantes, a los cuales las municipalidades lo demuelen, las provincias y la Nación los demuelen impuestos. Después no sé qué otra cosa. No, lo de la venta de órganos. Lo de la venta de órganos. ¿Cómo hace usted alianza con una persona que promueve la venta de órganos? Ya hay una ley, que es la ley justina, que regula de manera adecuada, creo yo, todo lo que tenga que ver con los órganos. Así que no me parece que haya que ir más allá de la ley justina. Ya está legislado el tema. ¿Y qué los uniría en este caso? ¿La cuestión económica? ¿La manera de encarar las situaciones que tienen que ver con las cuestiones sociales? Bueno, hasta ahora en mi ley ha dicho que quiere reducir el tamaño del Estado. Yo estoy de acuerdo con eso, porque hay que eliminar el déficit, que es una trituradora de pobres, porque genera inflación el déficit fiscal. Estoy de acuerdo con que hay que bajarlo además para poder bajar impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. Y a ese tema, sin duda que nos une. Ahora, también me une otros temas con otros espacios, por ejemplo. O sea, si hablamos de reforma laboral, en ese sentido estoy de acuerdo con Bullrich. Si hablamos de abrir la economía al comercio, probablemente no estoy de acuerdo con ninguno, porque ninguna apoya esa alternativa. Me parece que hoy todavía es muy prematuro andar especulando con alianzas. Insisto, viendo lo que ha pasado hasta ahora, en 2019 sacamos 100.000 votos en la provincia de Buenos Aires, el año pasado sacamos 350.000 a las PASO, 700.000 en la general, fuimos el tercer espacio más votado de la provincia, la mejor elección desde la vuelta de la democracia, de un espacio liberal a una legislativa en la provincia. Juntamos a todos los partidos liberales nacionales de la provincia, el PAN, el PD, la UCD. Así que nosotros estamos muy contentos de lo que hemos hecho, así que por lo tanto, hoy yo sigo trabajando solo, solo adentro de Avanza Libertad, con cinco postulados críticos. Uno, apertura de la economía. Dos, reducción del tamaño del Estado para bajar el déficit, para eliminar el déficit y bajar impuestos. Tres, reforma laboral. Cuatro, reforma al sistema de seguridad. Quinto, una reforma a la educación. Y muy concentrados en la provincia de Buenos Aires también, porque la provincia de Buenos Aires, si yo fuera candidato a presidente en la que viene, es crítica, y si soy candidato a gobernador, que es otra alternativa que estoy barajando, por supuesto, por definición es mucho más crítica en ese caso. Pero creo que hoy, la verdad, chicos, yo entiendo que el 2023 luce atractivo, pero a mí es medio una falta de respeto estar hablando del año que viene, cuando la gente no puede esperar al año que viene para que los políticos les ilusionemos la vida. Yo, lamentablemente, tengo una baldosita o un metro cuadrado donde moverme para tratar de solucionarle los problemas a la gente, porque soy diputado nacional, no soy ejecutivo, y de un espacio minoritario como es Avanza Libertad. Así que para nosotros todo es remar en dulce de leche. Por ejemplo, no sé, para mí, la ley de abastecimiento es una verdadera aberración, porque le da a un secretarucho de Morondanga la potestad, la capacidad del poder de causular comercio, fijar precios, prohibir exportaciones. Yo planteé la derogación de esa ley. Bueno, esa ley no fue derogada todavía porque no ha encontrado el eco en el Congreso. Propuse la derogación de la ley de alquileres. Y hay que dejar que los empresarios remarquen y encima lo tomen como una gracia, como acaba de decir el presidente de una gran cadena de supermercados. Remarcamos todos los días. Ese ha sido un ridículo, la verdad. En esta situación donde la gente no llega a fin de mes por culpa de la inflación, que es un problema monetario, no tiene nada que ver con esta empresa, pero me parece, la verdad, muy poco feliz, totalmente desafortunada de la aclaración de esta persona. Más cuando estamos hablando de un alimento elemental como la leche, la verdad. A veces la gente tiene el sentido común en el traste, qué querés que te diga. Espera, usted recién hablaba de cinco puntos en los cuales se está trabajando. ¿Le faltó uno? La boleta única de papel. ¿Un gran avance de la oposición? Bueno, salió ayer, salió ayer. Por eso son cinco más. Si no hubiera estado la boleta única, diría son seis. En realidad son muchos más, pero bueno, cinco mínimos. No, estoy muy contento. ¿Fue un gran avance de la oposición y le genera una oportunidad a los partidos más chicos? Sí. Yo, a ver, te repito, yo me metí en esto del fardo o fango de la política, el bardo de la política, el fango de la política para ayudar a cambiar el país, que Argentina pare con el deterioro. Y yo creo que parte del deterioro ese es la boleta sábana. O sea, la antítese de la boleta única de papel. Qué richo sea de paso para que la gente lo tenga claro. La boleta única de papel tiene media sanción de diputados, pero eso es para cargos nacionales nada más. O sea, la gente tiene que saber que para cargos provinciales en cada provincia se seguirá votando con el sistema que haya y en cada municipio en función del sistema que haya decidido la provincia. O sea, acá estamos hablando del cambio en el país y esta ley avanzara solo para cargos nacionales. Para los restantes cargos se sigue votando como se esté votando en cada provincia y en cada municipio. Yo creo que es un avance más allá de ese hoy chico grande porque la verdad el disparate de la violentación del voto que genera la boleta sábana es muy grande, muy grande. Yo creo que es violentar el espíritu de la democracia de la boleta sábana por cómo se roban las boletas. Ese es el tema central. El robo de boletas es una cosa absolutamente inadmisible. para evitar ese robo es que hay un ejército de fiscales contra el que lo pueden contratar solo los grandes espacios. ¿Cómo haces en la provincia de Buenos Aires para tener 50.000 fiscales dado que en pandemia por ejemplo el año pasado hubo 50.000 escuelas? Perdón, 50.000 mesas. No 50.000, 50.000 mesas. ¿Cómo haces para tener 50.000 becas? Es un delirio, es un disparate. Es un disparate. Entonces me parece bien la boleta de unicapapel y además la verdad que permitió trabajar en el marco de la oposición porque el oficialismo o sea el kirchnerismo estaba totalmente en contra de la boleta única de papel pero bueno el resto de la oposición estuvimos trabajando gente que no piensa para nada igual económicamente hablando y en otros temas estuvimos todos trabajando chito la boca sobre el resto de los temas solamente concentrados en la boleta única de papel yo tuve dos meses trabajando casi tres codo a codo con gente valiosísica como venido Monzó Silvio Lospenato el flaco Randazzo de Florencio la verdad como es Camaño también gente muy valiosa en la boleta en la boleta de papel usted ve los nombres en esta boleta en esta boleta única usted tranquilamente puede votar a al Capone o a Pablo Escobar y no se da cuenta hay un riesgo bueno eso es lo que plantea es un gran desafío y un cambio en la cultura política en Argentina los candidatos deberíamos hacer campaña con la boleta única de papel con nuestra cara y con las propuestas y con la plataforma electoral nuestra en muchos países donde hay boleta única de papel directamente cuando se va al tiene un nombre especial no se llama más cuarto oscuro no me apoco ahora el nombre que tiene el lugar donde uno vota ahora porque es muy diferente al cuarto oscuro de hecho no hay más cuarto oscuro con la boleta única de papel se vota solamente a los signos partidarios ¿por qué? porque los candidatos se conocen desde mucho tiempo antes lo que vos comentás es algo que creo que debería ocurrir en algún momento para que desaparezca el tren fantasma guarda que la boleta única de papel no elimina el tren fantasma el tren fantasma sigue vivito y coleando lo que eliminan a la boleta única de papel es el robo de boleta claro o sea acá estamos cambiando el sistema para votar no estamos cambiando el sistema de representación que es un poco donde vos apuntás Pico el sistema de representación yo creo que hay que cambiarlo porque con el sistema de representación que es del estilo lista sábana no boleta sábana lista sábana en realidad habría que hablar de boleta partidaria para no confundir boleta partidaria versus lista sábana o el sistema de lista sábana sigue vivito y coleando vos votás vos conocés al cabeza de lista y al resto no lo conocés en el tren fantasma como vos decís te meten al capone para cambiar eso hay que hacer directamente hay que detonar el sistema tal cual está hoy en materia electoral quiero decir porque eso para cambiarlo implica ir a un sistema de circunscripciones uninominales o plurinominales o sea que en lugar de que la provincia de Buenos Aires elija de la manera que elige no, el país en lugar de que 257 diputados elijan como se elijan sino que cada diputado por ejemplo siendo al extremo opuesto de lo que es la lista sábana donde vos conoces a un solo diputado y el resto te entra este por por el costado digamos suponete una lista de 25 conoces a uno 24 no tengo ni idea bueno que cada uno de los 25 de la lista sea elegido por un grupo reducido de personas que es el sistema de circunscripciones uninominales porque un grupo elige a uno solo es como que dividiese el país en 257 distritos electorales completamente diferentes no es como hoy donde en provincia de Buenos Aires eligen más o menos 50 la última tiene que ver con la renta inesperada y después les voy a hacer una muy cortita porque nombró la provincia de Buenos Aires como candidato y esto yo de usted no lo había escuchado nunca pero renta inesperada ¿qué significa? que Alberto quiere quedar bien con Cristina aunque sabe que esto no va a pasar puede ser pero a ver ya se paga impuesto a la ganancia y se paga una alícuota progresiva en función de la ganancia que vas teniendo a medida que vas ganando más pagás más ¿por qué ponerle una sobre? esto es pagar impuesto a la ganancia del impuesto a la ganancia una sobre alícuota impuesto ahora para captar una renta inesperada así como la recaudación es inesperada como consecuencia de renta inesperada porque la renta inesperada este boom de los precios de los commodities particularmente de los agropecuarios argentinos está provocando una gran reactivación alrededor de los pueblos que están armados en la base del campo así que así como hay renta inesperada y recaudación inesperada por lo tanto no veo por qué poner una sobre alícuota del impuesto a la ganancia para una ganancia que ya está grabada de manera proporcional al ingreso que tiene a la ganancia que tiene un disparate un delirio total es como el fondo para pagarle al fondo ¿viste? otro delirio también van a transformar a la Argentina en una cárcel para ir a perseguir a los tipos que tienen plata afuera digamos una cosa loca la deuda la tienen que pagar los que la fugaron ¿quién la va a pagar? Cristina la paga de Cristina la paga de Cristina si no les alcanza ¿qué hacen? comen plata los políticos José Luis lo tengo que despedir se empezaron a pelear usted escucha yo no peleo yo digo que la deuda la paguen los que la fugaron por eso mismo que la paga de Cristina ¿qué fugó? ¿qué fugó? ¿qué fugó? ¿cuántos pedidos se comió el Cristina pero si lo está diciendo cambiemos que encontraron el país desendeudado ¿qué fuga de qué? dejate bueno no sé si usted quiere agregar algo al respecto dígale a los dirigentes cambiemos ¿qué? ¿verdad que si empezamos a pelear con Pico no terminamos más? no, por eso tiene razón no, es una cosa ridícula esto de que nos hagan creer que existe una fuga de capital que acá existe gobiernos que ¿cómo te diría? se juntan se unen colusionan con empresarios o con poderosos para fugar plata de la Argentina así porque sí es una cosa ridícula 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 porque es como mirar la partida doble vos mirá el activo nada más la partida doble es activo igual a pasivo más patrimonio neto mirá la fuga de capitales solamente es perderte ¿por qué hay fuga de capitales? y si vos mirás bien los números vas a ver que por cada dólar de fuga de capitales hay un dólar en los últimos 20 años de déficit fiscal entonces los culpables los culpables de la fuga son los que sancionan presupuestos deficitarios entonces yo sabía a quién le haría pagar la deuda con el fondo que es la contrapartida de la fuga que es la contrapartida del déficit a todos los políticos que en los últimos 20 años han ejecutado y sancionado presupuestos del estado deficitarios José Luis un fuerte abrazo gracias como siempre un gran placer para ustedes muchachos chau chau que sigan muy bien José Luis Esper y bueno tiene varios títulos sobre todo que podría ser cantante